hola soy guillermina torresi y hoy hemos venido a pole studio para probar una clase de pole dance venimos a probar una clase de pole dance para quitarle como esos aspectos que tiene relacionados con el striptease y profundizar un poco más en su parte deportiva creo que lo que más me va a costar en la clase será la fuerza donde tengo que poner todas las fuerzas y en los brazos y en las piernas y otro de los puntos que creo que más me van a costar van a ser los del equilibrio pero no lo sé como nunca lo he hecho voy a probarlo y quizá luego os cuente mis conclusiones a lo mejor se convierte en la pasión de mi vida pero esto no es de stripper y cuando realmente empiezas a investigar y a mirar dices ah pues no lo de strippers es una pequeña parte de lo que se puede hacer con una barra vertical es muy parecido a la gimnasia deportiva o rítmica más que al estricto una época de mi vida me machacaron mucho en mi cabeza de que yo sólo podía entrenar la puerta cerrada y camino me podía ver nadie haciendo pole dance porque entramos un poco en el juego de que el pole dance es sólo para mujeres y eso no es cierto y cuando por fin conseguí dar mi primera clase de pole dance fue en una situación un poco de imprevisto porque no había nadie más que pudiera dar esa clase desde entonces no he dejado de trabajar nunca la escuela empezó a raíz de que yo empecé a practicar este deporte ahora unos nueve años entonces cuando me retiré de la gimnasia quise buscar un deporte que me motivara que se saliera un poquito de lo normal y de repente me encontré con con una barra vertical y me dijeron ah pues aquí se pueden hacer acrobacias también no conocí a mónica que era alumna mía me dijo venga vamos a competir y como no iba a entrenar con una persona que tiene vamos bicampeón del mundo durante los dos últimos años y juntos pues decidimos emprender este proyecto llevamos ya dos años con la escuela y muy contentos la verdad a ver es cierto que cuando viene viene con una idea un poco equivocada yo pensaba que iba a tener que fijar la fuerza en las piernas o en los brazos pero me he dado cuenta que es un trabajo completo desde las puntas de los pies hasta la punta de la cabeza trabajas abdominales glúteos brazos y bueno no sólo eso sino que además trabajas el equilibrio la resistencia la flexibilidad y también tiene una parte muy buena que no es sólo física sino que es emocional hay diversión conoces a gente nueva y también te refuerza la autoestima yo he salido súper contenta a ver es cierto que es una clase de iniciación y ha ido poco a poco pero bueno ya sabéis lo que se puede hacer lo hemos visto en la clase más avanzada la gente hace unas piruetas increíbles parece que están volando y si yo puedo llegar a eso pues la verdad es que me motiva me motiva bueno pues la verdad es que me ha encantado entonces estoy pensando en dejar el gimnasio vosotros qué haríais yo creo que sí que lo dejo